Gustavo Vengo marcado en el pecho todos los días, sin tiempo no me dejo estar aquí Tengo una feja madura que va fundido y me juzga desde que tengo domicilio Tengo una mañana a buscarte y una cuarentena, todo ese pintal azul Tengo tu amor y tu suerte y un camino en tu lado, tengo el mar del otro al lado en mi dormir Hoy voy a verte de nuevo, devolverme tu ropa, susurra de tu suerte, cuando no la veas llegar Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza, vamos a ser una vez, pa' que te amo a tres jamás Tengo una frase cordial, entre mi boca y mi agua, que me desnuda por ti Soy una bondad de la fuente, tu mi deseo pendiente y ya la te bebé Tengo una mañana a buscarte y una cuarentena, todo ese pintal azul Tengo tu amor y tu sueño, tengo el mar del otro al lado en mi dormir Hoy voy a verte de nuevo, devolverme tu ropa, susurra de tu suerte, cuando la veas llegar Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza, vamos a ser una vez, pa' que te amo a tres jamás Hoy voy a verte de nuevo, devolverme tu ropa, susurra de tu suerte, cuando la veas llegar Hoy voy a verte de nuevo, devolverme tu tristeza, vamos a ser una vez, pa' que te amo a tres jamás Hoy voy a verte de nuevo, devolverme tu tristeza, cuando la veas llegar Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa de A mi estilo Y bueno, suscribanse a este humilde lugar Y bueno, pueden suscribirse también a mi canal, que va a salir en la próxima transmisión que sale Ahora voy a cantar una canción, que es de gran orquesta Espero que les guste Espero que les guste Ahí Con palabras sencillas, hoy quiero decir que me gustas, de piezas también Es más claro que nada más que te necesito Y me gustas, todita contenta Es que en tu vida eres mi compadre Y ahora cubre el desafuero de estar contigo Y sin la elección Y sin la elección por detenerme Y te va a estar siempre conmigo Me gusta todo de ti, tu sonrisa, tus ojos, tu cara Y sin la elección por detenerme Y sin la elección por detenerme Y sin duda alguna Y a mi no me gusta No me gusta Y si bien Y yo soy un velamundo, canto por el mundo, derrochando amor Y yo soy un mujer viejo, joven muy sincero, con el corazón Me gusta la vida, me encanta el amor, soy aberturrero, con el corazón Y a mí me gusta la barranca, y a mí me gustan las mujeres Que escuchan una buena banda, y darle gusto a mis clases Y yo, nunca he sido un santo, y tampoco un diablo, yo soy como tú Y yo, no le temo a nadie, nunca migo a nadie, yo soy como tú Me gusta la vida, me encanta el amor, soy aberturrero, con el corazón Y a mí me gusta la barranca, y a mí me gustan las mujeres Que escuchan una buena banda, y darle gusto a mis clases Y a mí me gustan las mujeres Que escuchan una buena banda, y darle gusto a mis clases Bueno, siganse uniendo, vamos, tienen que seguir uniendo Porque así, así vamos a llenar la plataforma Y bueno, ahora, quiero mostrarles un tema mío Que estoy platicando hace tiempo ya Que lo tengo guardadito ahí, en casa Y me gustaría compartirles esta canción Es mía Y comienza así ¿Sabes bien, cuando estás junto a mí? Porque solo quise ser El príncipe de tu sueño Antes que eso comenzar Pero es que el Dios rezo Cuando cantaba esta canción Te dije, mi amor Mírame a los ojos y me metí No descansas, suelos, por favor No descansas, suelos, por favor Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Mírame a los ojos y me metí No descansas, suelos, por favor Aterriza, suelos, por favor Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Tanto problemas de mí Un flambe sobre tu adení Por tantas veces me insistía, me decía algún día Mírame en los ojos y me decís, no des tantas vueltas sobre mí Abre brisa al suelo por favor, te amo, te amo, te amo, te amo Mírame en los ojos y me decís, no des tantas vueltas sobre mí Abre brisa al suelo por favor, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Bueno, este es uno de los temas que siempre me gustan Y bueno, síganse suscribiéndose a esta plataforma virtual Y también síganme en mis redes sociales Que va a aparecer después que esto lo manden ahí, ¿sí? Así que acá he hablado de un tema mío Espero que sea de su agrado Esta es una rochita Estoy pensando en ti Dime que vuela sobre mí Las cosas que dijiste Dime que siga hablando aquí Hay sangre de tus mentiras Por favor déjame ir Vuela muy lejos Vete de aquí No merezco sufrir Decir las cosas que me atormentan Toda la fiel Toda la fiel Me atormentan Y no sé qué hacer Ay sangre Ay sangre En tus mentiras Por favor déjame ir Por favor déjame ir Vuela muy lejos Vete de aquí No merezco sufrir No merezco sufrir No merezco sentir Ay sangre Y no sé qué hacer Ay, extrañé de tus mentiras Por favor déjame ir Vuela muy lejos, vente de aquí No veré confundir Sin tu amor Bueno, síganse suscribiéndose a este canal Muchas gracias, en serio Muchas gracias por decir eso Rosa A mi estilo me está apoyando en hacer Me está apoyando talentos Aproveché en venir y A ver si se puede hacer algo Síganme en mis redes sociales, por favor En Instagram, en TikTok, también hago TikToks Y también en Facebook Y también sigan este canal Tenemos que seguir Ahora Sé que es 28 de julio Pero me gustaría Poder cantarles otras cancioncitas Pero ya de De otros lugares A ver si No se molestan, claro Voy a cantarles esta cancion No se si la habran escuchado Se llama Mi Niña Bonita Mi Niña Bonita Sonrisa de princesa Es una obra maestra De dos pies a la cabeza Liza perfecta Tan simple y tan dojenta Por más que ya se esconde La adelanta su reina Y me pregunta ¿Qué pasa la reacción? Te canto esta cancion Te digo lo que siento Que mi día si te escoges una estrella Voy lo alto y voy por ella Si te dejo otro universo Después te pido un beso Si bailamos esta noche Te llevo aquí en mi corazón Si te cuido cada día Y mi nena Que tú ya sabes Ya aquí estoy Y nunca me voy Pedirías que no Pedirías que no Pedirías que no Pedirías que no Y la pregunta es, ¿qué pasa ya si yo te canto esta canción? Pero te digo que te quiero y que te amo ¿Qué dirías si te escoges una estrella? Vuelo alto y voy por ella, si querés otro universo Después te pido un beso, si bailamos esta noche Y te llevo aquí a mi corazón, si te cuido cada día Ay, venena, qué guía, qué guía, qué guía, qué guía, qué guía Ay, venena, no me voy, no me dirás que no Bueno, hay otra canción que es de... de los... de los... De AM聊. No sé si habrán escuchado un rockcito, a ver... Vamos a hablar con un rockcito Háganse escucha… Hacer a alguien feliz Difícitas Si das todo daño y si recibir No podrás no probar Sé que tú no estás solo Yo te quiero de verdad No estamos solos No, no, no De tu alma y los demás Para amar no es necesario Estudiar Ni siquiera hay que pensar Sabes que no Y en el amor Todo lo tienes que sentir En tu corazón Verás que no se siente mal Verás que no se siente mal Sé que tú no estás solo Yo te quiero de verdad Sé que no estamos solos No, no, no No, no, no Para amar no es necesario Siempre Sé que tú no estás solo Yo te quiero de verdad Yo te quiero de verdad No estamos solos No, no, no De tu mano a los demás De tu mano a los demás Síguense suscribiendo a este canal Y bueno, y también sigan a mí Siganme en mis redes sociales Que después va a salir en algunos minutos Que se van a grabar Ahora Sigo otras canciones Sé pedagón Pero adoro mucho La música españera A ver Voy a cantarles de nuevo Hoy día en marco Tengo marcado en el reto Todos los días que te voy No me dejo estar aquí Tengo la fe que me aburra Que van a vivir Y tuve que se que te voy a vivir Tengo una mañana Compártelo en la pared Estelando desde el punta del sur Tengo tu amor y tu suerte Y un camino impuestrado Tengo el mar del otro lado Tú eres niño Hoy voy a verte de nuevo Voy a cumplirme tu ropa Susurrame tu serena Cuando la veas llegar Hoy voy a verte de nuevo Voy a ver Con mi espera Vamos a ser Antes Tengo una mañana Para que el amor me salva Tengo una casa Que te voy a ir Que te voy a ir Para que me desnudas De ti Soy una moneda De la fuente Y deseo pendiente De ganas de beber Tengo una mañana A costar Y un mes Para esperar Una repitada En el sol Tengo tu amor Y tu suerte Y un caminito En el final Tengo el mar del otro lado Que me interesa Hoy voy a verte Hoy voy a verte de nuevo Voy a envolverme tu ropa Susurrame tu serena Cuando la veas llegar Hoy voy a verte de nuevo Voy a volverme tu ropa Susurrame tu serena Cuando la veas llegar Y si voy a verte de nuevo Voy a alegrar tu riqueza Vamos a ser un plan de su Padre de amor Es la mano Bueno, espero que les haya gustado Esta transmisión en vivo Y bueno, síguenme en mis redes sociales Y también siguen en sus redes sociales De... Sí Ya bueno De esta página Y bueno, que les haya gustado mucho Espero que les haya alegrado un poco su día Y nada Que tengan una hermosa tarde Muchas gracias Hasta luego Bye Adiós Adiós Adiós